¡Vamos! Está Seba, Tata y Agus para el rojo, Toto, Rama y Nacho por el verde. Comienza el Tate, Ti. Esto es... ¡Cómbate! Ahí están los chicos, Jorge, que te toman el clavado que se tiraron, Titi. Sí, te estás sacando el hielo en este momento, Tito. Es horrible ver lo que estás haciendo. A ver, a ver, a ver. ¡Van a toda velocidad los chicos ahora, eh! ¡Voló! ¡Oh, ya sin ahí, Toto! Pero ¿sabés qué no era así en el casting, jefe? ¿Se recuerda a usted, eh? No, no, veo que la competencia los ha fortalecido, eh. Se cruzaron. Para, el que llega primero gana acá, eh. A ver, el primer round, a ver. Sí. No sabe nadar, Perú, eh. Ah, Perú no sabe nadar, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién toca campana primero? ¿Quién toca campana? ¿Quién toca campana? ¡Campana! Vos fijate lo que es esto que Perú, el que toca la campana primero del verde, de cara a ver el jefe, si el punto es para él o no. Sí. Eh, no sabe nadar, Perú. No sabe nada. Él venía caminando en el agua, por lo tanto tardaba más tiempo, lógicamente, que el cordobés. Pero ¿qué pasó? En la carrera, toma ventaja, Tito Esperanza. ¿Qué pasó? No se enoja. Jefe. Capital Interina. ¿Qué tal? ¿Puede, por favor, revisar la replay cuando se ve que el participante del equipo... No, no la voy a revisar. ¿Sabe qué? La vamos a ver juntos. Bueno, por favor. Toda la partida en esta replay. A verlo, por fa. ¿Cuál sería la duda, May? Que el participante del equipo verde le tira la ficha a mi compañero. En la última pasada. Vamos a ver aquí este momento. Ahí le tiró la ficha, decís. La empuja. Atención, vamos a ver nuevamente esta replay para, insisto, chequear que todo haya estado en orden. ¿O no? Muy bien. A ver. Basta de jugar con hielos, Tito Esperanza. Ahí se ve como no va su ficha él y va la ficha roja a sacársela. A vos decís que directamente va la ficha roja. ¿Y el verde qué piensa, Congo? No, jefe, es parte del juego. Mismo en el duelo anterior, en el que está Totó, es parte del choque. O sea, las fichas están cruzadas. Si no, póngalas todas de un mismo lado. Si no, siempre va a haber choque. Perdón, pero perdón. Si vas a la ficha que tiene la cruz, que es roja, no es parte del juego. Atención, he tomado mi decisión. Pero la vena estaba arriba. ¿Qué va a ser? He tomado mi decisión. Vamos a jugar este round nuevamente. Bueno, jefe. Muchas gracias. Mostrame las manos. No tengo nada, Juan. Juan Ignacio. No sean chiquilines, por favor. No, chico. Señor Esperanza. Siempre la digo yo, jefe. Por favor. Réme una. Con este conductor. Bueno, libre soy, libre soy. Jefe. Sí. Entonces, vamos a ver la réplica otra vez. Bueno, cómo no. Si así lo quiere, mire, mire. Mira, acá el rojo, como iba perdiendo, puede haber tapado el verde tranquilamente. O sea, le complicaba la situación al verde en ese momento. Sí. Pero ellos prefirieron la carrera, o sea, alinear todo. O sea, no se está, jefe, no se está jugando un tatetí. Se está poniendo todo, o sea, se están asegurando el punto. Exacto, aquí en Pama rápido, ¿no? Claro. ¿No estamos perdiendo un poquito la dinámica al juego? El sentido. El estrategia, ¿no? Digo. Al igual que le pasó a Toto, que lo bloquearon con la ficha roja. Yo iba por la ficha verde. Entonces... Pero ya pasó eso, va de vuelta ahora. Fue tranquilo. Pienso eso, jefe, ¿qué dice usted? Y pienso lo mismo que usted, señor, pero en decisiones de los participantes, claro. O no, Tito. Está bien lo que diga el jefe. Se quedó helado, señor Esperanza. Se quedó helado con esta... Bajo la temperatura un poquito. Esto. Esto. Esto es. Combate. A ver. Ahí van, ¿eh? Nadan. Rápido. Van nadando. Tipo que nada. Claro. Bueno, ahí... Rápido. Claro, se está jugando... Guarda, guarda, guarda. Otra vez parecido. Corre medio de costado, Toto. Porque se va patinando. No te digo rama. Veinte puntos por duelo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ah, para, se jugó distinto ahora. Hay ventaja para el rojo. Se jugó distinto. Para que, claro, si... Atención, porque si el rojo pone una ficha, está el tatetí listo. A ver, a ver, a ver. Si toca... Se le complicó. Al verde se le complicó. Se le complicó. Se le complicó. Un poco más. ¿Qué pasó? Jefe, podemos ver el arranque del juego. Se va... Empieza a moverse antes de que suene la última campana. Sale antes. Como no, lo vamos a chequear. Vamos a ver, los chicos dicen que sale antes. La verdad es que uno no está prestando atención a eso. Para eso está el jefe. Está buscando el jefe con todas sus cámaras. ¿Estás bien, Titi? Libre soy, libre soy. Soy libre. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Conguito. Claro que sí, vamos a chequear. Conguix. Ahí van, eh. Nadan. Rápido. Vayan dando al final. Sí, sí, ahora vamos a hablar del principio de noche. No se preocupen. Rápido. ¿Pueden empezar ahí el juego o no? No te escuché. No era el juego, no arrancaba ahí, ¿no? En la media de la peleta. Arrancó un poquito antes. Ah, bueno, antes arrancó el juego. O lo que vos quieras, Conguix. ¿Cuándo se viene otra pelea, otro boxeo? Y ojalá que el mes que viene o el otro. Dependiendo como... Ya me estoy preparando. Pero invítame, ¿no? Como la última, ¿no me invitaste? Sí, bueno, pero estaba complicada. ¿Usted sabe, señor, que yo me voy a encargar de la música cuando ingrese al ring? Voy a subir con este tema. Vamos a hacer un compiladito de las cosas que hace acá en el Combate Canta. ¿Va a ser que las canciones cantaba por usted? Esto del Combate Canta está haciendo que retrasen mi vuelta al ring. Se me está complicando volver a pelear. Vamos a ver cómo arrancaba, cómo comenzaban los chicos de la competencia. Arranca a moverse antes de la campana. Y el jefe, usted siempre fue muy claro que el movimiento arranca cuando suena la campana. Se resbala, no sé qué pasa, pero el tema es que se arranca a mover antes. Pero hay una línea para salir y él no pasa la línea hasta que toca la campana. Sí, pero no se puede arrancar el movimiento antes. Vamos a ver nuevamente, atención. No discutan, vamos a verlo y tomaré mi decisión. Arranca. Arranca antes, jefe. Siempre dijo usted que si queremos salir desde el fondo para tomar más distancia no hay problema, pero que el movimiento arranca cuando suena la última campana. Ahí ya se está moviendo antes de la última campana. Si vamos a ser tan quisquillosos del duelo de la ficha anterior, seamos quisquillosos con estas cosas también. Ahí está, han dicho, jefe. Los he escuchado. Estuve viendo que perfectamente han salido ambos participantes, por lo tanto, round para el equipo rojo. Y le retiro a la regla, para que no haya dudas. Sí. Al sonar la campana, la regla indica que tienen que estar detrás de la línea, pero sí pueden moverse lo que quieran. Perfecto. Consulta, jefe. Entonces, ¿puedo arrancar desde atrás del todo? ¿Y si salto en el último pip, está bien? Es perfecto. Perfecto. Es ese el... Esto es... Match point para el equipo rojo. ¡Combate! Ahí comienza el rojo, tomó ventaja. Se tira, pero es tremendo cómo se tira, ¿eh? Rama se recuperó, ¿eh? Sí, guarda que Rama quedó con la zapatillita de la punta ahí. Siempre se sale. Sí. A ver, a ver, estate, tío, acuático. A ver, esto sale igual. Veremos de qué manera están jugando los chicos. Acá se le están asegurando otra vez, tío. A ver, a ver, a ver, sí, es verdad. Se le están asegurando de vuelta. Ay, cómo se tiró. Se tiró Perú que no sabe nadar, mirá. Trata de llegar lo... Agarrar la cantidad de metros lo más posible, ¿no? Tirándose. ¿Quién toca a Campana primero? ¡Campana! Toca el rojo. ¡Combana! 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 Vamos a verla. Veamos la rifle. A ver, por favor. Me sorprendió el festejo del cordobés. Era un gorila enjaulado. Sí. Vamos a verlo, a ver, chicos. Riffle rojo. ¡Combate! Ahí comienza el rojo con ventaja. Se tira, pero es tremenda como se tira, ¿eh? Rama se recuperó, ¿eh? Sí, guarda que Rama quedó con la zapatillita de la punta ahí. Siempre se sentó, ¿eh? Sí. A ver, a ver, está tetillo acuático. A ver, Toto. Sale igual. Veremos de qué manera están jugando los chicos. Acá se le están asegurando otra vez, Tito. A ver, a ver, a ver. Sí, es verdad. Se le están asegurando de vuelta. Ay, cómo se tiró. Se tiró Perú, que no sabe nadar, mirá. Trata de llegar lo... Agarrar la cantidad de metros lo más posible, ¿no? Tirándose. ¿Quién toca a Campara primero? ¡Campara! ¡Toca el rojo! ¡Tatán, tatán! ¿Qué tiene para decir el capitán interino del equipo verde? Todo para decir lo mismo que pasó en el primer juego. Cuando Toto estaba por poner su ficha, el otro jugador se le cruzó. Pasó exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué antes no valió y ahora sí vale? Sería la pregunta. Repare, señor Kongo, porque fue distinto. ¿Por qué fue distinto? En el juego anterior tomó la ficha que no le correspondía. Y se puede, mientras usted está detrás de la línea. De todas maneras, para quitar dudas, vamos a ver nuevamente la replay. Para que todos se queden tranquilos. Yo más dudas tengo si no sé si es Toto, Toto. Ah, Toto era como el inspector. Toto era el... Che, ¿es Toto, Toto? Toto es como la colita, Toto. No. Toto. ¿Es Toto o Toto? Toto. Píselo bien. Toto. Toto. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice Toto. Toto dice que le pegan un manotazo. Vamos a ver eso también, jefe. Vamos a ver cómo se tira, ¿eh? Rama se recuperó, ¿eh? Sí, guarda que Rama quedó con la zapatillita de la punta ahí. Siempre se sentan, ¿eh? Sí. A ver, a ver, está tetillo acuático. A ver, Toto sale igual. Veremos de qué manera están jugando los chicos. Acá se le están asegurando también, Tito, ¿eh? Sí, es verdad. Se le están asegurando de vuelta. Ay, cómo se tiró. Se tiró Perú que no sabe nadar, mirá. Trata de llegar lo... Agarrar la cantidad de metros lo más posible, ¿no? Tirándose. ¿Quién toca a Campana primero? ¡Campa! Atención, claro está que los participantes se cruzan porque tienen que ir a buscar la ficha que está del otro lado y es una lógica del juego. Sí. No he visto ninguna irregularidad, por lo tanto, duelo para el equipo rojo. Y por favor, les pido atención que todos tengan sus gotitas puestas en los pies para seguir jugando porque se pueden rebalar, como recién ocurrió, con uno de los participantes del equipo verde y puede ser peligroso para su salud. Sí, creo que Rama, ¿no, Tito? Se cayó bastante mal. También, Perú se cayó. Bien. Bueno, se viene el duelo femenino. ¿Cómo está el puntaje total hasta el momento, jefe? 230 puntos, señor, para el equipo verde. 150 para el equipo rojo. Muy bien. Se viene el duelo femenino. Mai, Pupi y Cami por el lado del rojo. Dali, Jackie y Abril por el lado del verde. Esto es... Combate. Ahí van las chicas. Mai tiene un poquito de ventaja. Sí, medio panzazo, dio Mai. Sí, Abril también va bastante cerca. Corre que te corre, corre que te corre. Y sale más rápido el equipo rojo hasta el momento. Jackie, el chapuzón que se tiró Jackie. Sí. Es una cosa de... ¿Quién es Pupi la que está en el rojo? Tiene ventaja, Pupi. Sí. La pone ahí. Ah, y ahora, atención, se tiene que avivar en este caso. Sí. ¿No? Está atenta de la jugada, de la ficha que tiene que poner. ¿Y en dónde? A ver qué pasará ahora, ¿eh? Jugando al Tatetí. Ahora sí se está jugando al Tatetí, Teto. Bien, bien. A ver, a ver, a ver. Al Tatetí, Teto. Qué estrategia, ¿eh? Bueno. Ahí está, ahí está. Hay un Tatetí, el equipo rojo. Campana. Ah, cómo está el equipo rojo, está. Campana para el rojo. Cómo festeja. Uy, el cordobelos que está gritando. Vamos, antes que festejen, antes que se festeje, vamos a ver si está todo bien, jefe. Ripple, por favor. Cómo no, lo vemos en esta replay. Vamos. Sí. Ahí van las chicas. May tiene un poquito de ventaja. Sí, medio panzazo, dio May. Sí. Abril también va bastante cerca. Corre que te corre, corre que te corre. Y sale más rápido el equipo rojo hasta el momento. Jackie, el chapuzón que se tiró Jackie. Sí. Es una cosa de lo... ¿Quién es Pupi la que está en el rojo? Tiene ventaja, Pupi. Sí. La pone ahí. Ah, y ahora, atención, se tiene que avivar en este caso. Sí. ¿No? El rojo. Y está atenta de la jugada, de la ficha que tiene que poner y en dónde. A ver qué pasará ahora, ¿eh? Jugando al Tatetí. Ahora sí se está jugando al Tatetí, Teto. Bien, bien. Al Tatetí. Estrategia, ¿eh? Bueno. Ahí está, ahí está. Ahí está también el equipo rojo. Campana. Y señores, el primer duelo para el equipo rojo. Muy bien. ¿Cómo está el marcador hasta el momento, jefe? 230 para el equipo verde, 150 para el equipo rojo. Match point para el equipo rojo para poder llevarse los 20 puntos de este duelo. Bien, bueno, se preparan las chicas otra vez. ¿Están listas las del rojo y las del verde? ¿Esto es combate? Siempre hay algún panzazo. Sí. Qué dolor, ¿no? Ahí es el segundo panzazo que va. Sí. Ahí vienen las chicas. Hasta el momento tiene una leve ventaja el rojo, aparentemente. Pero vamos, porque acá se está emparejando el verde. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, para acá la roja. Pasó de todo ahí. ¿Quién es Dalila? ¿No? ¿Quién es? ¿Zaki? 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Mirá Pupi. ¡Ay, cómo cayó la mirada! ¿Se definirá acá el tatetí, Tito? A mí le la pasó. ¿Se definirá acá este tatetí? No sé. ¡Eh! ¡Qué bujito la pasada de todo! ¡Che! Calma, calma. Sigue el verde. ¡Che! Me pareció a mí o se puso la cosa fuerte por el duelo de las chicas. Se cortinaron, se diría en el básquet. Atrás siguen jugando. Me toca acampar en el verde ahora. ¡Jefe! Le voy a pedir, por favor, que me saque toda esta confusión que he tenido viendo este último duelo de las chicas en el tatetí. Una ficha en el piso. Sí. No, el verde que recién no termina, hubo como un empujón ahí raro por medio de las chicas. No se veía cuál era de quién. Usted tiene todas las cámaras que va a definirlo. Dígame, jefe. Mire, si me lo pide así, lo voy a invitar a ver la replay completa porque, como te dijo, hay mucha confusión en este juego. Por favor. Vamos a verla. A verla. A verla. Siempre hay algún panzazo. Sí. Qué dolor, ¿no? Ahí es el segundo panzazo que da. Sí. Ahí vienen las chicas. Hasta el momento tiene una leve ventaja el rojo, aparentemente, pero vamos a ver que acá se está emparejando el verde. ¿Qué es lo que pasa acá? Pasó de todo ahí. ¿Quién es Dalila? ¿No? ¿Quién es? ¿Zaki? 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 Ay, 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 ay. Mirá Pupi. Ay, cómo, cayó. Mira. ¿Se definirá acá el tatetí, Tito? A la señora también le la pasó. ¿Se definirá acá este tatetí? No sé. ¡Eh! Qué gusto. Me parece que no hay mucho para decir, ¿no? Se ve claramente como que ha... Mira lo que tengo, no hay que decir, por favor. No, bueno, perdón. ¿Puedo hablar la que jugó? Primero yo puse la... 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 Ficha. La ficha. Y después la chica de no sé quién estaba, me la puso arriba. Me la puso abajo. Abajo o arriba te la puso. Abajo o arriba te la puso. Está puesta arriba. Estamos viendo las imágenes. Mirá, abajo. Dale. ¿Qué? Abajo. ¿Qué decís? Me la puso arriba, abajo. Jefe, disculpe. Es imposible que si la ficha no estaba pegada, esté la roja abajo. Es imposible si no estaba pegada. Yo aproveché el espacio... No, esperen. Aproveché el espacio que quedaba entre el tablero y su ficha para meter la mía. Ella no había apoyado su ficha. Si no, la mía no se hubiese pegado. No, es muy fácil meter una ficha abajo de la otra con el velcro. No, no. Mirá, mirá, te lo muestro, te lo muestro. Podemos... A ver, pará. Ahí van a hacer la demostración. Pará, yo voy con los chicos. Van a hacer la demostración. Los chicos van a hacer la demostración. ¿Cómo es fácil? Vení, Conguito, pará, pará. Antes que lo hagan, pará, pará, pará. Antes que lo hagan. ¿Qué decís que es fácil? No, que es muy fácil si una ficha está así, meter la otra por abajo. A ver, poné una ficha. Poné una ficha. A ver, poné una ficha a ver si es así. Bueno, ¿y vos, Congo, cómo lo hacés? Lo mismo, ya está. Mirá, ya está arriba la mía, ya está abajo la mía. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ya está. Pero ponéla bien a la verde. Es imposible. ¿Ya está bien? ¿Qué? No, es difícil. No, es decir la verdad. Es difícil. ¿Sí? Ya entró. Pero ya entró es lo mismo. ¿Cómo no? Ya está pegada. Es lo mismo. Es lo mismo de recién. No estoy discutiendo. Jefe. Jefe. Vamos. A ver, nuevamente la Ripley. Por favor, veámosla juntos. A ver. A ver, a ver. Ahí van, mirá. Ahí van. Fíjate ahí, empuje que te empuje. Empuje que te empuje. Él empuje. Él empuje. Mirá. Pum. No sabe dónde poner la ficha. Están ahí como viendo a ver qué onda. Y ahí no se ve nada, ¿o no? Se ve como raro. He tomado mi decisión. Round y duelo para el equipo rojo. Duelo para el equipo rojo. ¿Cómo queda el marcador hasta el momento? 230 puntos para el equipo verde, 170 para el equipo rojo. Duelo para el equipo rojo. Duelo para el equipo rojo.